Y nos vamos a la partida gente, nos vamos directamente a la partida, por aquí tenemos nada más y nada menos que a Rifador jugando con el Protoss de color rosado Y por aquí en la parte inferior del mapa tenemos nada más y nada menos que a Spirit jugando con el Terran de color negro Y estos son nuestros jugadores gente, Terran negro, Protoss rosado ¿Quién va a poder, damas y caballeros, llevar esto al otro nivel gente? ¿Será que Rifador puede robarse una unidad? ¿Será que Spirit no lo va a dejar? Oh, que manera de hacer calor, what the fuck A ver si viene el Drop de medias por parte de Spirit Rifador tiene bastante para frenar esto gente Y vamos a ver que tal, porque por aquí se viene el Drop de Spirit gente, Spirit, 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 que se manda con el Drop Es directamente en la base principal de Rifador, ok Tiene Lockdown, tiene de todo damas y caballeros Tanques de aseo empiezan a asediarse, vale Y en pie me imagino que también tiene Y llega a las mantarrillas del vacío, las poderosísimas mantarrillas del vacío Les tira y empiezan toda la cara a ver si es que hay Lockdown encima de esto No, recoge lo que pueda dentro de las dos medias y se va de ahí Creo que mató una gran cantidad de sondas gente en total, específicamente mató nueve sondas La mayoría sobrevivió, vale, ok No fue tan terrible como uno podría pensar eso, damas y caballeros, Spirit Está más o menos con vida gente Rifador está claramente con vida gente Y ahora le podría caer ¿Será que me banearon de trobo gente? ¿Será eso? ¿Será un bansito? ¿Será que me banearon por pedir que me regalaran, que me dieran las subs que nos ganamos gente en el concurso? ¿Será posible? ¿Qué está malo? El chat de trobo, algunas personas dicen que no les deja comentar Trobo se está muriendo gente Voy a tener que cambiarnos A Twitch Twitch se está muriendo peor que trobo gente ¿Será este el fin del streaming gente? Oh shit, what the fuck Bueno, de todas maneras damas y caballeros, por aquí tenemos a Spirit Lo tenemos completamente listo Spirit, 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 Spirit Con harto ghost tiene gente, tiene muchas unidades especialistas gente Bastante Se manda hacia la parte superior Con unos cuantos cuervos Los cuervos tampoco pueden hacer control mental gente Nadie puede hacer control mental con la raza Terra A menos que lo estemos haciendo con otro mod De vuelta a Juno Ese va a tener que ser gente Juno Yo me imagino que toda la gente de Juno ahora mismo tiene que estar forradísima en plata gente Todos los de Juno ahora mismo tienen que tener mínimo 3 casas gente Y un Lamborghini Mínimo la gente de Juno De tanto tiempo que ha pasado De vuelta van de la mami De vuelta van de la mami gente Ya, y a ver que tal Porque tenemos por aquí varios de estos tanques de asedio listos y dispuestos gente Para mandarse de cabeza No, no mandarse de cabeza no gente Para que se manden de cabeza en contra de ellos Y veremos que tal gente Veremos que tal Veremos que tal Hay liberators en posición Juno Me pagó la U Nadie se roba nada loco Bueno, obviamente el Terra no puede robarse nadie Lo que te dicen Estoy un poquito mal de la cabeza gente No es que me dure la cabeza ni nada menos gente Pero creo que me hizo mal dar vuelta en la silla Creo que me hizo un poquito mal Sospecho yo que me hizo un poquito mal Uff, aquí cayeron unos muy buenos y en ping gente Pero los escarabajazos duelen muchísimo gente Estas Stasis también duelen muchísimo Hay que usar de batalla Pero le encierran todo en Stasis Lo cual es bastante malo para el Protoss también Porque tampoco puede matarlo gente Si está todo en Stasis Bueno, se jode nomás gente No es mucho lo que se puede hacer al respecto Nadie saca Valkirias en este mod Ahí se viene una Valkiria No, justo dicho y hecho gente Se viene una Valkiria por parte del jugador Spirit De hecho ya se venía de camino Se viene una Valkiria por parte de Spirit Vamos a ver que tan buenas son las Valkirias gente En comparación a los liberators y todo eso Pero claro, acá ya le están vaciando todo Con congelarle la mitad del army basta y sobra Vamos a ir a veros Ojo, esos en pie estuvieron bien brutales Vamos a ir a veros No, si los antiguos de Rampirian pueden ir en contra de esto Yo creo que si pueden Miren, miren como se mueren gente Uff, explotó todo Explotó todo gente Explotó todo El Aeroterran es muy fuerte Vamos a ir a veros El Liberator es muy fuerte gente Con un par de Valkiria mejor todavía ¿no? No, el Liberator yo creo que es mejor que la Valkiria Toma modo terrestre Toma modo terrestre Toma modo terrestre Uy, congelación Pero por aquí se vienen tanques de asedio Por parte de Spirit Vamos a ir a veros Esto no termina Claro, mucha suerte matando Árbitros que son increíblemente tanques Así que ya está un poquito más difícil 235 de Supply Bajan los Supply de Spirit Gente tiene que venirse a producir más Más y 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 más ¿Cuántas Valkirias hay en juego gente? Hay una Valkiria en juego Uff ¿Cuánto se demora esto? En descongelarse No, la Valkiria La Valkiria se murió gente Ojos tan bonitas las Valkirias Me gustan harto Me gustan Recuerdo que alguien en el chat Diciendo que la Valkiria es mejor antivirio que Ligreitor Yo no vi mucha diferencia No sé No sé, yo la verdad no sé No sé qué decirle No sabría decirle cuál es mejor Podríamos hacer el experimento de todas maneras De ver cuál es mejor No sé qué dicen ustedes ¡A ول隨 discussions! ¡Va highlights! El alcohol El alcohol Y la verdad no sé El alcohol El alcohol No sé No, creo que es mejor el de Liberator, loco Es que esta cosa no pega nada a la Valkyrie junto Creo que es mejor el Liberator Igual podríamos probarlo, ¿eh? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Será realmente mejor? Cabe destacar que estos tienen el más uno de ataque nomás, ¿eh? ¡Ojo! Tienen el más uno de ataque, nada más Solamente el más uno Fíjense No hay, ¿cómo se llama? Más dos, ni nada Tienen el más uno de ataque El más tres que está acá es de los terrestres De los tanques Pero estos tienen el más uno de ataque, gente Solamente el más uno ¡Uh! El EMP del... ¡Uf! El EMP del Science Vizu Creo que pega más lento o algo por el estilo, gente Alguna falla tiene que tener esta cosa Pero full vikingo definitivamente no es la respuesta, gente El vikingo no pega en área Tiene que sacar cosas que peguen en área Los Liberators pegan más que los vikingos Son mejores ¡Pegan en área, gente! ¡Pegan en área! De momento la partida está bien interesante, ¿eh? No está mala, gente O sea, se están dando como caja Full aéreo El aéreo Terran está bien subestimado, creo yo, gente Requiere un mínimo más de micro que el aéreo por otros Pero está muy fuerte Sobre todo el tema de los Liberators Los Liberators son buenísimos, gente Y los Liberators los pueden sacar donde... Es que me está sacando de a tres, tres y tres Y eso no está bien, gente Saca en full Liberators, gente Los Liberators son muy buenos Muy, 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 muy buenos ¡Ok! ¡Uh! ¡Ojo! 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 ¿Tiene Palkiria? ¿Será el Valkiria? ¿Y eso que tiene en el MAU-1 nomás? ¿Y eso que tiene en el MAU-1 nomás, gente? ¿Y eso que tiene en el MAU-1 nomás? ¿Y tanquean? ¿Y aguantan? ¿Y meten? ¿What? ¿Será que las Valkirias son el best antiaéreo? ¿Será posible? Yo tengo claro ¿Qué cosa tiene claro timing? Yo tengo claro Que la Valkiria es el mejor antiaéreo, gente Confirmado Liberator, Valga y Ampa ¡Vamos, Valkiria! ¡Saca más Valkiria! ¡Puta madre! ¡Qué rabia da cuando saca un popurrí de todo, gente! Nos podemos ver ¿Qué es lo que es lo bueno Y qué es lo que es lo malo, gente? No, el Valkiria es fuerte, güey, gente Fíjense La combi La combi, la combi, gente La combi La combi de las Valkirias con todo, gente Le están arrasando en este momento al rifador Están sacando a 10 carriers a la vez Pero las carriers serán la solución a este problema, gente GG, dice el rifador Y es victoria para Spirit Quien apunta de Valkirias liberadoras Logró hacerlo, gente Lo logró ¡Gracias!